¿Qué es la educación de la educación? La educación de la transformación del árbol de las tres raíces donde está Zamora, Simón Rodríguez y Simón Bolívar como carta fundamental y que gracias al presidente de la república hoy podemos decir que los niños y niñas de esta patria viven en una felicidad suprema como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar. El programa de alimentación escolar es uno de los principales planes impulsados y fortalecidos por el gobierno bolivariano y que ha sido implementado en más de 1200 planteles tachirenses. Plan escolar que ha llegado por ejemplo en el caso del estado Táchira casi al 95% de los planteles educativos, eso significa alrededor de 172 mil niños, niñas y adolescentes del subsistema de educación básica donde se les sirve a los niños desayuno, almuerzo y merienda. El impulso de la cultura digital a través de la dotación de computadoras Canaima ha sido otra de las iniciativas impulsadas en revolución para la formación tecnológica de los estudiantes. Contándose hasta la fecha en la entidad, más de 70 mil Canaimas distribuidas en espera de 54 mil unidades más para el próximo año escolar. Y es que de las actividades escolares diarias, este programa para el aprendizaje se ha convertido en el favorito de los niños y niñas. ¿Te gusta la Canaima? Sí. ¿Por qué? Porque la Canaima tiene cámara y fuego para aprender y tiene la de diario. La Canaima lo da juegos, todas las cosas, los videos, la televisión. Ante estos beneficios, los niños tienen muy claras sus razones para apoyar al candidato de la patria. ¿Y te gusta el presidente Chávez? Sí. ¿Por qué? Porque hizo las Canaimas. Porque el presidente me ayuda a estudiar y él nos da la comida y la canaima. Porque él nos da la comida y la vivienda. Porque él nos da la comida, los preparan todos y él paga todo lo que nosotros dañamos. Las reivindicaciones sociales y laborales para el sector docente es otro avance de la revolución. Muestra de ello es la próxima inclusión de al menos 7 mil docentes tachirenses como titulares del Ministerio de Educación. Por esto y más, los maestros afirman que los motivos para apoyar al candidato de la patria están a la vista de todos. No solamente nos ha brindado beneficios laborales, económicos, sino también estamos ya montados sobre un sistema que se acerca a los más modernos del planeta. Nosotros como docentes nos sentimos perfectamente bien. Estamos llegando con los proyectos y los programas sociales. Esta escuela es un reflejo, es un espejo perfecto de todo lo que este estado docente nos está ofreciendo. Y es que a la par de un desarrollo, modernización y evolución del sistema educativo en el país, crece el apoyo de las instituciones, colectivos y el poder popular al candidato de la patria. Con una conciencia política y social que aseguran, lo ratificará en la presidencia durante los próximos seis años. Momento de realizar una segunda pausa en la noticia regional. Al regreso volvemos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!